El caso del regidor Cintia Garreta es tremendo, pero veamos otras situaciones, casos parecidos de parejas que hay un despecho y no se entiende bien y han buscado la revancha en formas poco convencionales. Tenemos un recuento. El auto del regidor Miraflorino no es el único caso. En las redes hay otros videos de situaciones similares motivadas por los mismos hechos. En este se ve como una mujer pinta la camioneta al parecer de su pareja, pero no solo eso, en un momento lanza su ropa y por si fuera poco, destroza el parabrisas. En este otro video se ve una situación similar a la mujer, ni la lluvia la calma. No siempre los vehículos son objeto de venganza. Según este portal, una mujer no tuvo reparos en lanzar nada menos que las cenizas de su suegra. En este otro caso fue un aeropuerto, el escenario de la revancha. Y hablando de esto, el regidor de Miraflores no es el único caso. Otra persona también ha resultado con su camioneta completamente llena de pintas, aunque esta vez el mensaje era otro. No era, lárgate por infiel, sino era, quédate conmigo, no me dejes, yo te amo, Lucero. Lucero, Lucero, tú que no se escuchas. Mira, tienes aquí un fan, Lucero, te está pidiendo que te quedes con él. Este hombre, el dueño de esta camioneta blanca, está con la cara triste. Y su carita está muy triste, le pongo que hay que querer a su pobre. Señor, señor, hay que querer, sin duda, amor propio también, esto no se puede estar haciendo. Pero bueno, estos son extremos, finalmente, Cintia Garrita, y como nos lo escribe la gente... Tú nunca le pedirías a alguien que amas mucho y que de repente decide terminar la relación de esta manera, que se quede contigo. No, ¿por qué? Definitivamente no, el amor propio yo creo que es lo primero, y rogar nunca va a estar bien. O sea, una cosa es que le lleve rosas a una chica, y otra cosa es que en mi carro le pinte así nomás a dos. Vamos a ver, de repente te enamoras un día así, completamente enamorado, y de repente... La fe es lo más lindo, ¿sabes? La fe es lo más lindo. Ahora, tenemos que tratar este tema porque la gente dice, estos extremos son normales, qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo reaccionar también ante una infidelidad, y hemos traído a la mejor para... ¡Ay, nuestra coach! ¡Ay, ya salían! ¡Ay, ya salían! ¡Ya tenemos que hablar! ¡Ay, ya salían contra la toxicidad! Ese es el día, ¿no? No sé, hoy en día. ¡Ay, ya salía! ¡Qué tremendo tema! El tema, por ejemplo, del suicidón, mira ahí cómo le han dañado el carro infiel, le pone incluso, ¿no? Por referir a... ...perdientes, dañaste el matrimonio. Hay muchos temas que tocamos en este bloque en la mañana que me apasionan y me pongo como no efusiva, pero en este tema les debo contestar que me entristece. Es como que he venido manejando todo y todo el camino. Es muy triste porque lo que pasa es que la situación, el estado, tanto de la persona que es infiel como... ...no, de la persona que recibe ese daño, es triste realmente y también es bastante ciego. Es como que estamos ciegos. Es como que estamos ciegando la consecuencia que tiene tanto para uno y para el otro. Entonces, bueno, obviamente, cosas que definir y detallar de ambas partes, ¿no? De ambas partes. Desde la infidelidad, que no se avala, que además es una traición, por lo que se le analice. Y de lo que esto estuviera... ¿Qué opinas tú de esto? Sí, yo quiero escenificar para que podamos entender. Ustedes recuerdan el iceberg, ¿no es cierto? El iceberg es una montaña de hielo. Lo que se puede ver es una puntita, es algo muy chiquitito, pero realmente debajo es enorme. ¿No es cierto ya? Es algo así. Podemos hablar de tips para darte cuenta si te es infiel. Tips para darte cuenta si tú eres infiel y no quieres serlo. Y miles de cosas. Y estamos viendo solamente lo que se puede ver, la puntita, lo expuesto, lo externo, ¿no? Lo superficial, pero siempre quiero ir a la raíz, ¿me entienden? Porque no va a haber solución. Si un árbol da mal fruto, corto el fruto y eso no soluciona nada. Yo tengo que ir a la raíz del árbol para que cambie el fruto, ¿correcto? Y cuando pasábamos esta nota del regidor, ¿no? La esposa le terminó marcando el carro de esta manera. Sí. Hay dos posiciones, ¿no? Julio decía, oye, pero eso ya está mal, eso es una agresión. Y yo le decía, es la ira del momento. O sea, tú no sabes cómo va a reaccionar ante un dolor tan grande. Claro. ¿Es esto normal o pueden haber personas que digan, oye, no, esa ya está mal de la cabeza? Sí, yo creo. Mira, lo que pasa es que la infidelidad causa un daño tan profundo que en verdad no podemos juzgar la reacción. Exacto. Pueden haber diferentes tipos de reacción y no somos quién para decir, esta es la correcta, esta es la incorrecta. No, acá es la raíz de ambos, ¿no? Y por qué uno es infiel y peor aún, por qué lo permite. Hay gente que sabe que su pareja es infiel y dice, no, es que es así, pero con tal de que a nosotros, a mí me tenga bien y a mis hijos. Entonces, ahí hay una degradación, no solamente moral, hay un daño interno que duele mucho. Hay un vacío tan profundo que no te permite ver las cosas con claridad. Que solamente tienes respuestas basadas en temor, en el daño, inclusive en la ira, en el miedo, en el trauma. Y de repente, entonces, que esto es un escarmiento que le ha querido dar ella, un escarmiento justificado. Porque realmente yo iría, siendo más, pero en esta vida uno tiene que ser más práctico, pienso, yo no sé. Si te hace un fe, pues lo dejas y ya está, y qué mejor castigo que la indiferencia. ¿Crees que esto es un escarmiento? Sí, yo siempre voy a recomendar por el bien de la persona que en este caso es agredida, que no tome venganza con su mano, porque esto empeora las cosas. Entonces, yo sé que cuesta muchísimo, porque lo natural es, tú tienes que pagar y yo te voy a hacer pagar. Pero lo más sabio, lo mejor para ti y por tu bien, es que aprendas a soltar. Y que sepas cuándo ya debes retirarte por tu bien. Y dejar, pero eso es tan difícil, chicos, que ahí sí, yo siempre recomiendo una ayuda a Dios. Porque solamente con la ayuda de Dios es que yo voy a poder entender que este daño no es para mí. No es que yo no soy suficiente mujer, no es que yo no valgo, no. Esto es un daño que él ha hecho o que ella ha hecho por un daño interno que él tiene o ella tiene. Tiene que resolverlo, esto no es contra mí. Yo soy valiosa, yo soy amada, yo valgo demasiado, yo voy a salir adelante. Eso no es contra mí. Es muy importante el diálogo interno que uno tiene. Y esta consecuencia tan grave se puede prevenir. Uno se puede dar cuenta del aislamiento que tiene una persona cuando quiere ser infiel. Porque primero hay una infidelidad emocional que te lleva a la física. Pero, claro, que empiezan los pasos previos, ¿no? Entonces, claro, es importante verlo y no condenar a la persona infiel, sino más bien analizar qué está pasando. Porque probablemente esta es la oportunidad para que uno se dé cuenta de qué tenemos que arreglar en el matrimonio o en la relación, ¿no? Entonces, hay que tomarlo a tiempo, las características de una persona cuando quiere ser infiel, por ejemplo, ¿no? Me van a disculpar, pero la verdad es que una relación saludable yo no tengo por qué prohibirte que veas mi celular. Uno puede ver el celular, no voy a vivir obsesiva, no, pero con la libertad. Pero el infiel, exacto, el infiel esconde el celular, tiene una obsesión con el celular, la persona que va a ser infiel, digamos, convive con la mentira y se cree sus mentiras. Es como experto en la mentira y se cree vivo, se cree bueno, ¿no? Es lamentable, por eso que el tema me entristece, porque realmente si pudiésemos ver el daño interno que tiene esta persona, el vacío, entonces no es que justifique sus actos, pero sí necesita una ayuda distinta, porque hay un engaño, hay una mentira. A través de la infidelidad vas a ser más hombre. Y entonces él cree esta mentira, entonces está buscando reconocimiento o afirmación en su hombría, en una mentira. Eso no va a reafirmar su hombría. Y la mujer cree la mentira de vas a ser amada. No, vas a ser usada. Esto es un engaño. No, lo que pasa es que creemos en mentiras porque no sabemos procesar el sacar la mentira e instalar la verdad. Si yo no conozco la verdad, ¿qué voy a instalar? Claro, porque en este caso incluso aparentemente se trataría de un matrimonio consolidado, ¿no? Por el mensaje que le dejan incluso en el vehículo, ¿no? Prefieres a romper, preferiste a tal para romper un matrimonio que teníamos. Y un matrimonio, chicos, una familia, un matrimonio se respeta, se cuida, se valora. O sea, yo no puedo defender y cuidar algo que no valoro. Ya se está perdiendo el valor a la pareja, a mi palabra, a lo que yo te prometí. Yo sé que las cosas no están bien. Una persona madura enfrenta estas circunstancias y lo resuelve. Pueden separarse, es válido, pero no de esta manera. De esta manera no se hacen las cosas, no creamos mentiras, no sigamos a la mayoría, no normalicemos lo que está mal. Entonces, no hay nada peor que una persona que no tenga integridad, que no tenga principios, que no tenga valores y fluye según sus emociones. Perdón, entonces, ¿dónde vamos a llegar si solamente fluyo según emociones? El ser humano necesita principios, convicciones, porque si no se lo lleva la marea. Y después vienen los lamentos, depresión, no puedo dormir, pastillas, adicciones. Lógicamente, ¿qué estabas esperando si fluyes? No podemos estar fluyendo por la vida. Necesitamos principios, necesitamos herramientas prácticas, no tanta teoría. Dice el Banco Mundial, estamos en la era del conocimiento. Todos sabemos, apretamos un botón y sabemos todo. Lo que necesitamos ahora es un corazón dispuesto a renunciar probablemente a algunas cosas y que esté dispuesto a hacer lo correcto. Voy a luchar por mi familia, voy a luchar por mis hijos con honestidad. Basta de tanta mentira, de echarle la culpa a los demás. Y eso necesitamos herramientas y para eso siempre quiero ofrecer mi página, que no es por nada. No es por nada, pero tengo series todos los días. Los lunes estamos hablando de principios, de valores, de una transformación interna. Precioso, hoy día ha salido un audio lindo. Martes es para matrimonios. Jueves es para crianza de hijos. Siete, cómo resolver, el viernes, perdón, cómo resolver conflictos con armonía y sin violencia. Y así todos los días, por eso los espero, Ana Sayán, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en todo lo que es. En toda la red. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Es importante hablar de esto. Exacto, sí. Muchas gracias. Gracias.